Bueno, bueno, bueno amigos, bienvenidos a un video más en el canal de Tano 503 Salvadoreño del Campo Mire, fíjate que aprovechando que estamos en la ciudad heroica, en Santa Ana Acá siempre nuestro lindo El Salvador Queremos, bueno yo, quiero mostrarle a mi hijo, verdad? Porque yo apenas recuerdo la última vez que vine acá a este lugar Y me trae muchos recuerdos, la verdad que vine en una excursión Vine en una excursión hace muchos, pero muchos años Se trata de Turicentro Siguatehuacán Y pues realmente es acá en Santa Ana uno de los balnearios más visitados De hecho este día está muy, pero muy saturado de personas me imagino Porque ya ahí en la calle veníamos viendo buses, microbuses y todo tipo de vehículos ahí Porque la verdad como está de fiesta, hoy en este día Hay mucha afluencia de personas y pues a mí me trae muchos recuerdos Así que recordar es volver a vivir, verdad Monchito ahí el camarógrafo siempre Así es Tano Pues bueno, este con Rodrigo también, ahí estamos siempre llevándoles contenido Hasta la pantalla de su teléfono celular, tablet o su computador Y o su televisión, verdad? Así que pues les mostramos ahí este bonito lugar En el departamento de Santa Ana Acá siempre en sobre la ciudad, verdad? En la ciudad Este está en la propia ciudad heroica, Santa Ana Así que quédese hasta el final y no olvide Comparta, comente y regálenos su like Bueno, 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 así que mire prohibiciones Niños menores de 6 años, adultos mayores y personas con discapacidad entran gratis Así que muchas gracias ahí, verdad? Porque pues yo entre Menores de 6 años dice, este yo entre totalmente gratis Pues bueno, entonces vamos ahí este a caminar Y a volver a recordar, verdad? Lo que es este bonito lugar Vamos ahí entonces ahora, Rodrigo agarra la batuta Y vamos ahí este a, venga que quiero solamente una pequeña información Don, me permite un momentito, ahí estamos grabando para un canal en YouTube Este, fíjense que yo me recuerdo que Que Siguatehuacán tiene un significado, verdad? Y por lo menos cuando estábamos pequeños Que veníamos en excursiones desde la escuela En la escuela nos decían que es lo que significa Pero, será que usted nos vuelve a refrescar la memoria? Que, qué significa Siguatehuacán? Lugar de las sacerdotisas ¿Lugar? De las sacerdotisas De las sacerdotisas, ok, entonces También allá en la parte baja hay un talud Y nosotros que es el lugar de majerepeja Ah, entonces, bueno, mire Lugar de las sacerdotisas O lugar de las mujeres bellas Siguatehuacán Más o menos, cuánto de antigüedad tiene el turicentro? Aquí tenemos los rastrános Ah, ok, dice Claro que sí, vamos ahí este Para que, para que 1973 73 Y, Santa Ana, 12 de abril de 1973 Ah, vaya, vean Ah, ya ven, por eso es que yo decía Yo estaba en octavo grado Cuando vine a Siguatehuacán 1973 Ahí está, miren Correcto, bueno, muchas gracias Por la movilidad Vamos a ver, vamos a volver a bajar aquí Ahí está la canchita Tenemos una canchita de jugo rápido Que es nueva Sí En la pitea de arte Por la movilidad Ajá Ahí fue el niño En la prima Para jueves Un castigo de mí Bueno, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muy bien Bueno, entonces Vamos a recordar Ahí para nuestros amigos Que nos están viendo Allá en la USA Allá en Estados Unidos Saluditos ahí a Julio Rivas O Neto Saludos Neto Quebracho Allá en California Pero aquí hay parqueo Para los buses A poja que allá no eran los buses No, no Es que lo que pasa Es que no hay A veces Pero aquí había Sí, pero a veces Se quedan un poco retirados Porque no hay suficiente espacio Para todo Ajá Miren, este Entonces Ahora sí estamos ya En las instalaciones Del turicentro Este Siguatehuacán Que ya escucharon Que significa Lugar de las sacerdotisas O de las mujeres bellas Así que Puras Bellezas Claro, bueno Los salvadoreños Somos hermosos ¿Verdad? ¿Verdad, Rodrigo? ¡Hey! Así que Pues aquí estamos amigos Mostrándoles Otro Hermoso Que no son allá La piden Un concito De nuestro salvador Acá también Ahí va Monchito Haciendo este Su videito También El salvador Departamento 15 Para que vean También el video Ahí en el canal De él Y también Van a ver Otro videito En el canal De Rodel 503 ¿Verdad? ¿Para jugar Fútbol va? Pues bueno Lo que sí puedo decir Que está Está Grande Palón Casi Igual Nomás que Esa canchita Pues Alegua Se nota Que es nueva Ajá Mira que chivo Está bien bonito Que chivo Bueno Me voy a mandar Cocolito Por estar Usurpando Su Sonido ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí Se está No Día Seis Gradas Lo baja Seis Por seis Baja Ahí estamos Monsito Jugar Jugar Ahí está También La canchita De Fútbol Sintético Miren Ahí está Sanitarios Pues ahí están Los Los diferentes Senderos Miren Qué chulo Bonita Amplias Instalaciones Por supuesto También Hay que mencionarlo Miren Chulada Cerro Allá En el fondo Miren Grandes cerros Ajá Cabal Pues ahí estamos Amigos Mira aquella cruz El cerro Quezalapa Ah Ah de veras Mira Hay una cruz En la cima Del cerro El cerro Quezalapa Ah de veras Sí Ah vaya Hay un sendero Para llegar Hasta la cruz Que está En el fondo ¿Dónde vamos a ir? Sí Está Otro parqueo Más Mira Ahí era el parqueo De los buses En la llegada Y aquí es el parqueo De los Carros De los carros Miren Ahí para allá Ahí está Grande Yo apenas lo recuerdo Ahí está Miren El parqueo De los chicas Y bajamos Más gradas Más gradas Poquito Vamos a subir Y ahí está En la piscina Bajemos Vamos a subir Al cerro A veces Que se vea Ahí va Pues aquí estamos Amigos Para todos Nuestros suscriptores Que nos ven Ahí No olviden Compartir el video O comentarlo También ¿Vale? y seguimos esta es la última ya, ahora si ya no hay falta aquella todavía mucho, pero mucho tiempo allá por mil novecientos gracias un montón por fin ahí está, por fin llegamos de primera piscina reglas de la piscina traje de baño obligatorio ahí está, entonces aquí estamos ya amigos, vamos a caminar así como para allá no, pero ahorita me quiero bañar aquí un rato bueno, entonces, bueno, solo vamos por allá para que se viste por allá y vamos a caminar ahí llegamos a las piscinas porque Rodrigo se va a dar un chapuzón mire lugar de las mujeres bellas hombre, vamos allá donde está la calle donde la sacerdotisa está el cerro, mire arriba arriba aquí está bonito mira, para bañarme ajá me hunde porque el agua está muy lleno bueno, ahorita no funcionan las salidas de agua porque supuestamente se está en zona de no, que esta es la hora de descanso aquí no dejan entrar nadie a la piscina ahorita ¿cuál? es la hora de descanso ¿descándalo? de comida quiero hacer en esta piscina en esta piscina bueno, allá veo que andan unas personas pero no, no sé vos metete tal vez no te regañan aquí bueno, aquí está lo bueno aquí está todo el turistas que vienen de diferentes departamentos de mi querido El Salvador o también de diferentes cantones o pueblos de acá del departamento de Santa Ana también bueno, entonces ahora me quedo grabando yo porque Rodrigo es la hora de darse el chapuzón ahí vamos a ver que se ve un chapuzón bueno, ahí se va a listar entonces Rodrigo yo me voy a bañar ahora se pone la calzoneta y está listo así que aquí estamos amigos ya para que usted por si nunca había visitado este bonito lugar acá en el mero corazón de la ciudad morena Santa Ana el turicentro Siguatehuacán verdad este es propiedad del Istu Instituto salvadoreño de turismo verdad este pues ahí está mire chuladas definitivamente es nuestro lindo El Salvador verdad y usted pues puede disfrutarlo también el precio acá por persona de entrada por persona es de tan solo un dólar con 50 centavos verdad este para las personas discapacitadas pues y niños y adultos mayores entran totalmente gratis verdad ahí es una de las ventajas verdad que hay por lo menos en algunos ámbitos de la de la como se llama este de la sociedad hay unas ventajas que tenemos las personas discapacitadas yo soy uno de ellos pues que también me dan la como se llama me dan esa ventaja verdad de pasar sin pagar un solo centavo bueno pues ahorita vamos saliendo ya de las piscinas ya comimos vamos rumbo buscando la salida verdad tanos vamos buscando la salida ahí está una serie de gradas que tanos las quiere subir este hombre nos quiere cansar a nosotros aquí están las otras piscinas de los niños aquí por esta grasa no habíamos pasado no esta piscina no la habíamos pasado no esta piscina no la teníamos son la de los niños hay una forma como de pato para que los niños jueguen ahí está miren esta piscina no la habíamos visto vaya aquí está Tano como Tano es de retos ahí va con todos los poderes con las gradas Tano 503 es de retos quiero ver tres gradas por paso no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Para qué digo? Ahí estábamos cabal. Bueno, yo decía que iba a ir allá a Alegría, a bajarla a 100 gradas. ¿Verdad? Todavía tenemos pendiente eso. Sí. Tenemos pendiente. ¿Dónde está? Allá a Alegría, a la Laguna de Alegría. Ah, de veras, hay gradas. Es bien amigable, va. Sí, bien amigable. Acá estaba miedoso, güey. Sí. ¿No? Bueno. Esta es otra etapa que salgo sola. Aquí quizás había restaurante, ¿verdad? Yo creo que sí, mire, aquí ya. A lo mejor ya esto lo han... Me imagino que tienen algunos planes de hacer algo más acá o... O, pues, no sé, a ver... ¡Ah, me está aburrido! Sí, claro, ya está en la grada. Bueno, sigamos. Ya están, sigamos. Me imagino que era área de restaurante o de vestideres o algo así. No, no había estado abandonado. Esto está algo abandonado ahora. Yo, una vez que voy a la playa, medio me voy a... Es grandísimo, güey. Es grande. Yo, una vez que voy a la playa, medio me voy a lavar las piezas y me cobraron las dos coras. No, de aquí son los de vestideros, ¿ves? Aquí es el de mujer y aquí es el de hombre. Ah, sí. Ajá. ¿Sabes que están habilitados todavía? Sí, están habilitados. Pero es que cuando se ha de llenar este parque, ya debe venir un montón de gente. Ajá, caballos. Más de ahora. Vamos ya de salida. Vamos ya de salida. Vamos ya de salida. Es grandísimo, güey. Aquí había un montón de parqueos para buses. Sí. Pero es que acá ya no venían en bus. Vamos a ver para dónde iban. Ajá, caballos. Un poco, pero hay varios buses. Están con unos 20. Allá hay cuatro. Han venido. Y aquí hay otros cuatro. Sí. ¿Vienen excursiones de todo el país? ¿Ocho buses hay? Sí, Martín. Súper, súper, rico, clima. ¿Monchito? Hola. Ocho buses hay. Mira este teléfono como que me... Casi ya te cae. Sí. 113, Cojutepec, que va desde Cojute, viene, mira. Ah, vaya, ¿a qué edad de San Miguel, güey? San Miguel. Uf, estos ya casi se van a ir. En la 324, San Miguel la Unión, güey. Uf, estos ya casi se van a ir. O sea que San Miguel la Unión. Ah, ¿quién viene de la zona de nosotros, de Santa Maríos Tuma, güey? Eje, de Santa Maríos Tuma, a la 135A. ¿Y aquella? Aquella, San Miguel, también, en la Unión. La 124, cojete. O sea que estos... Estos quedan bien en juntos. Si no son de la Unión, son de San Miguel para allá. Ajá. 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 y está rodrigo también que ya se dio un chapuzón bar rodrigo cuando se llevar otro ahí ya no ya anda bien bañado este rodrigo ya aprovechó ahí este el venir aquí a ciguatehuacán y para nuestros amigos que han estado ahí también pendiente más del vídeo este los que están ahí todavía pues agradecerles por la preferencia del canal y pues ahí esté un vídeo más con mucho cariño para ustedes amigos desde acá desde ciguatehuacán en santa ana y bueno definitivamente creo que la hora de la de la cucharada así que vamos a ir a buscar ahí comidita vamos a ver si encontramos aunque está ahorita todo lleno pero lleno de verdad así que vamos a ver vamos a buscar ahí y a ver si hagamos comidita bueno 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 entonces vamos a ver ya se llegó la hora de la cucharada aquí estamos en el área del restaurante vea y pues mostrándoles ahí verdad este mire pues ahí está ahí dice el lugar de mujeres bellas ahí como nos había dicho ya el guardia ya en la en la entrada pues vamos a ver a ver si podemos comer algo verdad aquí al área del restaurante vamos a ver vamos a entrar ahí bienvenidos yo no recuerdo que aquí sí está el día bueno bueno monchito es el que más hambre trae ahí está monchito que hay hola yo pido pero usted paga tanto bienvenido bueno ahí estamos entonces ya en el área del restaurante bienvenido dice será un placer atenderle así que pues vamos a ordenar y ahí pues les pedimos que se queden hasta el final del video y bueno aquí está rodrigo que anda con mucha pero mucha hambre vea va rodrigo así que bueno que aquí huele rico así que vamos a ver a ver si le echamos a la tripita bueno entonces estamos en el área del restaurante comida a la vista mire rancho rancho como se llama su negocio perdón que mapaba bien papá bueno este mire la verdad que se huele exquisito y me imagino que la comida está deliciosa asada al grill lo hacemos todo con chile churri hacemos sopa de gallina marisco excelente cuál es su nombre el propietario excelente pues ya tiene me imagino a varios años de estar este llamamos casi a siete años siete años de tener ok me puede decir como que platos son los el plato principal de la casa hacemos el combo le hacemos el combo de gallina asada con un cuarto de gallina asada rojo ensalada fresca tortilla y la sopa de gallina a seis dólares a guau esto está como un poco económico verdad para alguien que ande digamos hay escasos de fondos y pues quiera un combo verdad y nuestra comida es muy buena la carne blanda le ponemos angelina con chimichurri rojo ensalada fresca tortilla a cinco dólares el combo de pollo un pollo asado arroz ensalada fresca tortilla y la sopa a cinco dólares también contamos con bebidas también frías y calientes verdad por supuesto bueno mire y si quiere ahí también este un tupancito verdad aquí también este bueno variedad verdad y para que usted pueda digamos ordenar por supuesto ahí para nuestros amigos residentes en los estados unidos que nos ven bueno mándeles un saludo ahí verdad estamos para servirle a todo el hermano lejano aquí lo vamos a atender y es un gusto atenderlos hoy estamos para servirles acá en ciguatehuacán por aquí en el ciguatehuacán de santa ana va a ser un gusto servirles y atenderles muchas gracias vamos a hacer comida para llevar o comer acá hoy contamos con sanitarios bien limpitos todo para servirles excelente muchas gracias muy amable a la orden gracias bueno 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 amigos así que barriga llena corazón contento ya disfrutamos ahí de los ricos alimentos por supuesto este siempre también acá compartiendo con mi hijo verdad con rodri 503 ahí que también invitarlo para que vaya a ver los vídeos de la al canal de rodri y como chito estamos gracias por el rico almuerzo que acabamos de dar ahí estamos no gracias en ciguatehuacán así es acá de mujeres bellas claro que sí o de sacerdotisa así es pues amigos aquí finalizamos este vídeo y esperamos de que sea de su agrado si es de su agrado regálenos un like compártanlo y comenten también por supuesto y ahora pues nos vamos a ir despidiendo y vamos a ver si podemos ir al campo de la feria vamos a ver si si nos metemos ahí en los juegos mecánicos para aprovechar aquí va para aprovechar aquí este las fiestas de santa ana la ciudad morena así que las fiestas julia amigos no olviden comentar el vídeo compartirlo y también por supuesto quiero saludar a neto quebracho allá en richmond california a la familia cabrera en españa también a don jaime y a mí a cecilia y también a lina lemus y don manuel lemus a cami y a mi juanito un abrazo grande para ellas también para nuestros amigos que nos ven en fresno california ni a morena un abrazo y a son francisco y también a don jose mejilla y ni a maría mejilla y para todos amigos cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye